Lo mejor es que a cada rincón del departamento en el que hemos ido, gobierne el espacio político que gobierne, hemos encontrado una presencia del Estado Nacional, incluso en localidades donde nunca el Estado Nacional había llegado en toda su historia. Y cada una de estas obras han generado trabajo, han movilizado la economía local, han dinamizado la economía local de cada pueblo, de cada localidad, y como decía recién, han generado trabajo, que para nosotros es la herramienta para poner de pie a la Argentina, el trabajo. Y hemos tenido el afecto, la consideración, y no solo tenemos lo que venimos haciendo, con cada intendente tenemos los proyectos que vamos a seguir haciendo, porque es mucha la demanda, porque el gobierno de Mauricio Macri no trajo una sola obra al departamento Unión, y es el gobierno de Alberto Fernández, que en esta política que explicaba Carlos de dar vuelta los desencuentros con Córdoba, también lo hizo con el departamento Unión, y vuelve a realizar una fortísima inversión. A nosotros en cada recorrido que hicimos por el interior del departamento Unión, en cada visita, la gente nos pide lo mismo, la esperanza de salir de la pandemia, y la esperanza de salir de la pandemia económica que nos dejó el macrismo. Hay un dirigente que hizo un spot diciendo que si nos votaban a nosotros estábamos en contra de la propiedad privada. No resiste un análisis. Autoritarismo, un presidente que ha convocado el diálogo desde el primer día, que ha generado el Consejo Económico y Social, que mientras su objetivo era cuidar la vida de la gente, convocaban a marchas para contagiarse, que mientras su objetivo era cuidar la vida de la gente y vacunar a todos, nos decían y nos denunciaban penalmente porque queríamos envenenarlo. Bueno, digo, el general ya lo decía, la única verdad es la realidad. Y la realidad es que este gobierno es el gobierno más democrático y participativo de los últimos tiempos. Y lo hace de una manera que en nuestro caso, y ustedes lo ven muy bien, nos acompañan no solo intendentes del justicialismo, intendentes del vecinalismo, intendentes que integran otras fuerzas políticas y pueden recorrer cada localidad de la provincia de Córdoba. Y ha habido una presencia del Estado Nacional en los municipios que gobiernan radicalismo, que gobierna el pro, que gobierna el peronismo. ¿Qué actitud anti-democrática? Eran los que no nos daban no una obra, no nos daban una audiencia, porque no nos daban ni siquiera una audiencia. Lo puede decir cada uno de los intendentes. Entonces, yo realmente creo que se intenta confundir a la gente. Lo importante, lo que está en juego acá, lo dijo recién el senador Caserio, es si salimos o si volvemos a las políticas de Macri, a donde estamos convencidos que la mayoría de los argentinos no quieren volver.